Le dieron casa por cárcel en Cali, pues por las noches salía a cometer delitos y le probaron ocho hurtos mientras estaba detenido con casa por cárcel. Una razoncita para el señor ministro de justicia que tiene poco entendimiento sobre esto y que dice que los bandidos que salen de las cárceles no agregan nada a la inseguridad, pues este desde su casa hacía lo que les dejamos dicho que hacía. Cárcel para 10 policías involucrados en crimen de 3 jóvenes en Chocho. Este fue un crimen pavoroso. Están buscando al comandante del grupo que era un coronel de la policía que está perdido. No se sabe dónde está. Ahí tenemos pues ese problemín. El microtráfico en Cartagena lo manejan 5 desde 2 cárceles. Ay, por Dios, las cárceles y lo que pasa en las cárceles. El ocio, el ocio. Las cárceles tienen que ser centros de trabajo, tienen que poner a trabajar a la gente, hacer algo, porque no hay nada más peligroso que el ocio. Y se trata del ocio de un bandido. Dios nos libre. Dios nos libre. Dios nos tenga de su mano. Hay una discusión en el departamento del Cauca a raíz de las invasiones de tierras por parte de los indígenas. Los indígenas que tienen la mayor cantidad de tierra per cápita que tiene ningún grupo en Colombia. Tienen una enorme cantidad de tierra que utilizan muy poco, muy poco. Debiera ser mucho más para sembrados de pan coger, para sembrados que produzcan comida. La utilizan en parte para sembrados de coca y en la otra parte la dejan para contemplación, para contemplación. Pero las tierras en el Cauca están diciendo los indígenas se la toman porque eso no es una invasión, es una liberación. Están liberando sus tierras, las tierras que les pertenecieron. A ver cuándo, qué hicieron con ellas, qué riqueza agrícola formaron. Obviamente nada de eso tiene una respuesta positiva. Tenemos que recordar lo que dijo Standard & Poor's sobre la economía colombiana. Que la principal debilidad de Colombia es su déficit externo. Colombia tiene unas exportaciones muy modestas que no le permiten adquirir los bienes importados que necesitan. La balanza comercial se forma por el equilibrio o desequilibrio que hay entre las exportaciones y las importaciones. En la balanza cambiaria entran en juego no solamente los productos que se importan y que se exportan, sino también lo que llaman las cuentas de capital. La inversión extranjera, los pagos al exterior de lo que se debe y de los intereses que se pagan. En fin, las cuentas que se llaman de capital. Trump sigue enredado con su tema de los documentos que sacó de la Casa Blanca y está tomando decisiones supremamente complicadas. Están diciendo que las jugadas de Trump profundizan su riesgo político. Las jugadas de Trump tiene abogados muy importantes, el abogado más importante suyo se retiró o Trump lo echó. Y entonces ahora tiene otros abogados que lo están defendiendo. Es la primera vez, eso sí es absolutamente cierto, la primera vez en la historia que un expresidente de los Estados Unidos es sometido a una inspección forzada como la que sometieron a Trump en Mar-a-Lago. Él dice que ahí hubo toda clase de irregularidades, que él no sacó documentos reservados de la Casa Blanca y que él se está defendiendo, pero una defensa muy complicada, una situación extraordinariamente difícil. Ustedes saben, queridos amigos, que en el mes de noviembre vienen elecciones en los distintos estados para el Congreso de la República, los senadores y los de la Casa o representantes. Pero, por alguna razón circunstancial, en Alaska hubo falta de representación al Congreso y se produjeron unas elecciones. La favorita era Sarah Palin, que había tenido alta significación en la vida política de los Estados Unidos, pues fue derrotada, Sarah Palin, por Mary Petrola. Mary Petrola. Pero en noviembre se vuelven a repetir las elecciones y Mary Petrola deberá defender su escaño. No va a ser fáciles. Esta noticia le parte a uno el corazón. Es una noticia oficial. No es un concepto, no es una opinión, no es el resultado de algún ensayo de un think tank o tanque de pensamiento, como también podría llamársele. No, es una noticia oficial. En este momento hay mayor número de desplazados venezolanos que sirios. La situación está peor en Venezuela que en Siria. Sometida a una guerra hace mucho tiempo, en la mitad de un conflicto terrible, lo que está pasando en Venezuela es peor, queridos amigos. Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Sí, señor. Sí, señora. Sí, 6.800.000 personas, doctor Fernando, desplazadas de Venezuela, con corte al mes de agosto, superando a Siria, que en este momento tiene 6.600.000 desplazados. Bueno, y eso pues con las cifras oficiales vaya uno a saber cuántos venezolanos se han venido sin que queden registrados. Señora, dicen algunas ONG, diferente a este dato que estamos dando y que se está dando desde la ONU, de la ACNUR y de la Organización Internacional de Migraciones, y algunas ONG que son, pues independientemente de esos organismos, dicen que podrían ser más de 7 millones de personas, entre 7.200.000, 7.500.000 personas. Ese es el resultado del gobierno comunista. Ese es el resultado de coger un país que era un país rico, con dificultades, con problemas, con malos manejos, lo que ustedes quieran, pero era un país rico, muy rico, la rica Venezuela, para empobrecerla hasta el punto de que millones de venezolanos han tenido que abandonar el país para buscar un plato de comida. Dicen que un mejor futuro, sí, un sitio donde puedan comer. Esa es la verdad, y por eso han venido a Colombia más de 2 millones de venezolanos que se han incorporado a la vida nacional, muchos en tareas muy productivas y muy significativas, otros dedicados al rebusque a ver cómo sobreviven en un país que no es el suyo.